Bolívar tuvo muy mala suerte en el sorteo de los octavos de final de la Copa de Libertadores de América y le tocó probablemente uno de los peores primeros que quisieras a tu frente en este mata-mata como Flamengo. Equipo al que logró vencer en La Paz en la fase de grupos, pero que tiene una experiencia no muy buena para contar en aquel 4-0 que se dio en Río de Janeiro y como que baja un poquito las expectativas respecto a este enfrentamiento aunque sin ánimo de venderle zumo a mis amigos bolivianos, yo voy a decirle que son historias completamente diferentes esta que se nos viene ahora por los octavos de final y aquella que sucedió por la fase de grupos en especial por las necesidades de los dos equipos en aquel partido en Río de Janeiro. Bolívar quizás un poquito más relajado, más distendido sabiendo que tenía mañana aquel partido y que todo se iba a definir contra Palestino en La Paz, mientras que para Flamengo aquella noche en Río no había otra oportunidad para poder estar a tiro y lograr una clasificación que se le había complicado bastante por haber perdido en La Paz con Bolivia y haber cedido puntos, tanto con Millonarios como con Palestino en Chile. Y esas cosas fueron determinantes para lo que sucedió en aquel ida y vuelta entre Flamengo y Bolívar. En este partido tampoco puedo poner en el medio el empate del año 2014 ni en algún otro resultado que se pudo haber dado por parte de Bolívar como lo que hizo el año pasado contra Atlético Paranaense en aquella gran definición por penales de octavo de final que lo puso entre los ocho mejores del continente en el ida y vuelta que definió en Brasil. En este video la idea es poder hablar un poquito de las variantes, ustedes ya lo saben, de cómo pueden llegar a jugar los equipos, cuáles pueden llegar a ser las alternativas tanto para Tite como para Flavio Robato y qué podemos esperar para este partido. Debo decir que muchos de ustedes, por suerte, ya han visto otros análisis previos aquí en el canal y trataré de no repetirme muchos de los conceptos que he dado con respecto a Bolívar, con respecto a Flamengo y el enfrentamiento entre estos dos equipos porque ya he hecho dos videos de análisis previos en esta temporada y aquí va el tercero, ojalá que el cuarto sea con buenas perspectivas para el equipo boliviano. Por el lado de Flamengo, el fin de semana, el domingo, jugaron contra Palmeiras, empataron uno a uno y tuvieron dos grandes bajas. La más importante, creo, la de Everton Cebolinha, que se rompió el tendón de Aquiles, que estará fuera por el resto de la temporada, y la de Matías Viña, que tuvo un golpe en la rodilla y parece que hubo una lesión en el ligamento y el lateral izquierdo, no solamente para Flamengo, sino para la selección uruguaya, estará fuera por el resto del año 2024. En las malas noticias, dentro de lo que pueden ser buenas las bajas de un rival, está que Flamengo tiene con qué sustituirlo. Por allí estamos viendo una probable alineación del equipo de Tite, que incluye a Agustín Rossi en el arco, un golero que, por momentos, da demasiados rebotes y eso es una cosa que debería aprovechar Bolívar cuando tengo oportunidades de avanzar sobre el arco de Flamengo. Wesley, Bruno Pereira y Lucas. Ayrton Lucas va a ser el sustituto de Matías Viña al alternado lateral izquierdo, ambos en toda la temporada. El chileno Eric Pulgar y mi compatriota Nico de la Cruz en el doble 5. Giorgia Anderrascaeta suelto a su derecha, Gerson, y a su izquierda, Luis Araujo. No es lo mismo que Everton Cebolinha al nivel del 1 contra 1, pero también incide, y ahora vamos a ver algún movimiento que hace Flamengo, que permite que esa banda izquierda sea la más importante a la hora del ataque del Fla. Por el lado de Bolívar, Carlos Lampe estará en el arco. Quiero mandar un abrazo a Futbolista Zurdo, con quien me he estado informando los últimos días también de Bolívar. Estuvimos haciendo un video por aquí. Muchas gracias a los que vieron el video con el amigo Ariel. Así que, bueno, un abrazo para él, y espero que toda la información que le dimos aquel día, alguna corregida por ustedes, por cierto, en el camino, y lo que les puedo decir aquí, sea, por cierto, parte de una conversación e ida y vuelta, allí en la zona de comentarios. Yomar Rocha, mi compatriota Renzo Orihuela, Ordoñez y Sagredo, la línea de cuatro. Justiniano en el eje central de la mitad de la cancha, Fernando Saucedo y Ramiro Vaca, casi un medio campo made in selección de Bolivia. Bruno Sabio por derecha, el Patito Rodríguez por izquierda y Fabio Gómez, que llega para sustituir a Chico da Costa, que, lamentablemente, para los intereses de Bolívar, se fue al fútbol de Paraguay, más precisamente a Cerro Porteño. ¿Qué pasó en el partido de la revancha, en el partido en Río de Janeiro, en la fase de grupos? Les decía, Bolívar salió con intensidad, me dijo, esto, vamos a cuidar las piernas, tampoco matarnos mucho y tratar de hacer nuestro juego como si el rival no tuviera con qué hacernos daño. Esa fue la sensación que me dio Bolívar en aquel partido, y se terminaron llevando varias cachetadas. Cuatro en total, y pudo ser peor la goleada si no fuese por la intervención de Carlos Lampe en aquel juego. ¿Pero qué pasa? En ese partido, también Bolívar tuvo oportunidades. Recuerdo una jugada muy clara del Patito Rodríguez con el partido 1-0 que gana el vertical izquierdo de Agustín Rossi, que pudo haber sido el empate y haber cambiado algo aquel enfrentamiento. Insisto, no estoy acá para venderle sumo ni decirle que van a sacar un gran resultado en Río de Janeiro. No, para mí va a ganar Flamengo, desde ya se los digo. Pero el asunto en esta serie es cómo Bolívar salga de este partido para jugar la revancha en La Paz. Si el partido fuese a la inversa, creo que a Bolívar le conviene ese escenario, porque puede marcar las condiciones de local, en especial contra equipos que son superiores en calidad técnica e individual, como es el caso de Flamengo. Es indiscutible que Flamengo es superior a nivel individual y a nivel técnico y colectivo. También ha quedado demostrado en ese 4-0 que fue muy categórico. Y también en el 2-1 de La Paz, donde con suplentes, cuando hizo algunas modificaciones, Tite, que salió a jugar aquel partido en el Hernando Siles con línea de 5, en el segundo tiempo pasó en la línea de 4, reforzó el medio campo y lo puso en problemas al equipo de Robato, que terminó sacando aquel partido 2-1 de buena forma. Pero le decía, a Bolívar creo que le hubiese preferido jugar primero en La Paz, sacar la diferencia que puede, después ir a defenderla. Pero ahora vos vas a ir a defender una diferencia que todavía no sabés cuál es. Entonces, es como eso de la manta corta. Me tapo la cabeza, se me destapan los pies, me tapo los pies y me queda el pecho al aire. Es ahí donde Bolívar tiene que plantear y decidir una forma de juego. Si Bolívar va a salir tocando y salir desde el fondo y querer superar las líneas de presión que le va a poner Flamengo a lo largo de todo el partido de boleta, va a perder sin ningún tipo de miramientos. Flamengo que presiona muy bien arriba, que suelta a sus hombres en ataque y que son letales. Este equipo ustedes ven ahí en el banco suplentes, entre otros jugadores que no lo puse casualmente, tienen al amigo Gavidol Barbosa como suplente de Pedro, por si le falta alguno como pasarles daño. Juega Nico de la Cruz, como le decía, pulgar de Arrascaeta. Está Bruno Enrique en el banco de suplentes. Bueno, esta alineación 4-3-3, algo básico que Bolívar podría plantear, me parece que debería tener una vueltita de tuerca para no estar expuesto a la cachetada. Y ahí es donde me gustaría plantar algunas variantes para este partido. Y por acá vamos a la segunda pizarra, donde para poder contener el juego del equipo de Flamengo, que habitualmente se da por izquierda, donde Gerson cae a este lado de la cancha. El equipo de Flamengo hace que el cuadro termine todo volcado del eje central de la cancha hacia el lado izquierdo. Insisto, esto lo muestra habitualmente y deja a Wesley descolgado por el lado derecho para que, en caso de ser necesario, descargar hacia ahí y sorprender al rival por el lado derecho. Les estoy comentando un movimiento de los tantos que hace este equipo brasileño dentro de una galería de recursos bastante variada del equipo de Tite. Gerson, al igual que Everton y Cebolinha, son muy importantes por las bandas. Everton no va a estar para ninguno de los dos partidos. Y digamos que en esta posición es donde se instala el número 8 para generar superioridades numéricas, asociarse con, en este caso, Luis Araujo, Nico de la Cruz, el respaldo muchas veces de Eric Pulgar cuando los laterales no van los dos juntos. Aquí se va a quedar Ayrton Lucas con Leo Pereira y de esa manera tener una contención para el equipo rival. ¿Qué es lo que debería proponer Bolívar? Lo primero es ser un equipo corto, compacto, que no hayan huecos entre líneas, que no sea fácil filtrarse entre la línea de cuatro y un mediocampo que aquí estoy poniendo, en lugar de Saucedo, Justiniano y Vaca, Saucedo, Justiniano y Alex Granel. Algo más combativo. Depender un poco de las subidas de Yomar Rocha para sacar al equipo, también de Sagredo y del desdoble, tanto de Bruno Sabio como de Ramiro Vaca o el Patito Rodríguez, si a ustedes les gusta, en ese caso me encantaría que me lo dijeran en la zona de comentarios, para amar una especie de 4-1, 4-1, donde la prioridad sea el cero en el arco y tener jugadores con proyección para poder hacerle daño al rival. Pero no pensar que hacerle daño al rival sea la primera cosa que tenga que plantear Bolívar en el partido. ¿Por qué? Porque si salís a darle la cara a un equipo como Flamengo, ellos sacan el tacho de pintura, el pincel y te la pintan. Así de claro y así de simple. Fabio Gómez es un delantero que no he tenido la oportunidad de ver, porque no ha jugado a la Libertadores, no sigo en la Liga Boliviana, ustedes bien lo saben, y bueno, me da curiosidad cuál puede llegar a ser su despliegue en este tipo de partidos, teniendo en cuenta que es un delantero más de área y para un equipo protagonista. Por eso quizás la oportunidad sea para Alfio Oviedo, que ese sí lo he visto jugando en Cerro Porteño, un delantero de todo el frente de ataque, peleador, guerrero, que va para el frente, que no le tiene miedo a nada, y que puede llegar a ser una alternativa, no solamente ofensiva, sino también defensiva. No hay mucho misterio en este partido. La diferencia en esta serie será por cuántos goles gane Flamengo en Río de Janeiro y cuántos goles podrá hacer Bolívar en La Paz. El que gane por mayor diferencia va a clasificar a los cuartos de final y será rival de Peñarol o The Strongest, que son los equipos que vienen por el otro lado del cuadro en estos octavos de final de la Copa Libertadores de América. Para mí, las premisas básicas tienen que ser equipo compacto, no boludear saliendo, tocando y haciendo cosas extrañas, jugar simple, directo y ser efectivos en ataque. A este equipo de Flamengo le cuesta mucho a veces el juego por arriba, no tiene tanto Bolívar para hacerle frente, el arquero da mucho rebote, como les decía al principio de este video y hay que estar despierto y aprovechar todas las oportunidades que se tenga para hacerle daño a un rival que seguramente jugando en Maracaná será superior y se quedará con los tres puntos. A ustedes, mis amigos de Bolívar, que han visto en mis videos a lo largo de toda esta Copa 2024, como siempre les agradezco el me gusta a este trabajo, los comentarios así en la zona para hacerlo y por supuesto, si no lo hicieron hasta ahora, los invito a suscribirse al canal. Si por aquí en la zona de comentarios me lo dejan saber, quizás haga extendido el vivo de noche de Copa el próximo jueves e incluya el partido de Bolívar y Flamengo como parte de lo que puedo hacer o al menos el segundo tiempo o apenas termine el partido ya estaré prendiendo vivo para comentar con ustedes en lo que sucedió en Maracaná sea cual sea el resultado de este juego y por supuesto, ojalá para ustedes sea de resultado corto y quien no le diga con algún puntito para la Academia Paseña y poder definir con mejores condiciones el partido de revancha en el Hernando Siles allí en la Ciudad de La Paz. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.